Amigos del Parandi, aquí estamos en un nuevo encuentro, un encuentro con gente que quiero, con unos niños que ya no son niños, ya me acordé. Víctor, Gabo, Carlián, bienvenidos, ¿cómo están? Mira, súper contenta de que estamos aquí nuevamente contigo. Así es, hoy van a hablar de Reversa Remix, una cumbia urbana que me llama muchísimo la atención y bueno, quiero conocer los detalles. Total, mira, Reversa Remix es una canción que para nosotros como proyecto Víctor y Gabo, pues nos conmovió muchísimo a la hora de escucharlo. Primero lo escuchó Víctor, luego me presentó como que la maqueta, la idea de lo que nosotros queríamos hacerle, de estructurarlo, ya que ella tenía cinco meses de haberle lanzado Carlián. Creo que una también de las cosas que nos gustó muchísimo fue que la motivación que tenía Carlián, la motivación que tiene en su proyecto, pues lo enamorada que está en su proyecto, de seguirle echándole ganas, creo que también fue una de las cosas que realmente como que nos enganchó a la hora de realizar este tema. Nosotros estábamos en Medellín cuando nosotros empezamos a ver a Carlián en lo que fue en su proyecto, en lo que eran giras, en lo que eran conciertos, en presentaciones y cuando le corear esta canción, pues Víctor y yo nos vimos la cara así como que puede pasar algo, puede pasar algo y hoy cuando nosotros llegamos a Venezuela, pues nosotros tomamos la iniciativa de ir al estudio, de grabar esta canción, una cumbia que también fue un experimento para nosotros, ya que nosotros también en lo que es nuestro proyecto, pues nosotros estamos como experimentando en otro género, pero realmente para nosotros fue un placer, pues le doy gracias a Carlián, gracias por habernos tomado en cuenta de lo que fue en esta canción y bueno, para nosotros es un placer hacer esta canción. Como bien sabemos, los hemos visto desde hace muchísimos años, ustedes se conocen, cada uno conoce de sus proyectos, pero ¿por qué la decisión de hacer reversa juntos? Bueno, la decisión fue porque realmente como te lo comentó Gao, ya veníamos como que viendo todo lo que estaba pasando con Carli en Venezuela, la gente le corría las canciones y ni siquiera había salido todavía reversa Remix y para nosotros fue un placer, obviamente tenemos muchísimo tiempo conociéndonos, ya saben lo que estamos trabajando nosotros fuera del país y nosotros también sabemos como que lo que está sucediendo con Carli en Venezuela, entonces fue como que no, hubo un match perfecto, hay esa química de seguir adelante, esa química de hacer buena música, de hacer buenos juntes y así fue que salió, yo le dije a Carli, vámonos para el estudio, vamos a hacer este remix diferente, algo que sea muy bonito, nos juntamos con Marcos MS que también fue parte de la composición y salió pues reversa Remix que es un tema increíble, hermoso que yo esté disponible en todas las plataformas digitales para que lo vayan a ver. Como todo buen tema reversa Remix también tiene un videoclip, quiero que me cuenten un poquito de la producción de este material. Mira, este video fue dirigido por el Chaka, es un video que lo que quisimos fue transmitir lo que trata el amor, que para el amor no hay edad, no hay raza, no hay color, incluso hay una amiga que está viviendo una situación en cuanto a lo de las religiones que realmente yo pensaba que ya eso estaba en el pasado, pero no, aún se sigue viviendo y lo que hicimos plasmar en el video. Es un video que es súper minimalista, pero que en verdad está súper bonito, así que nada, los invito a que lo vean y que se lo disfruten muchísimo. Me cuentan que bueno, ya han tenido la oportunidad de presentarse ante el público y recibir digamos como esa buena vibra de la gente coreándolo, ¿tienen alguna fecha por ahí pautada para presentarse? Bueno, por ahora no tenemos fecha, pero estamos a la disposición de cualquier fecha, como lo comenté anteriormente pues nosotros habíamos llegado ya de Medellín, estuvimos también en los Estados Unidos haciendo lo que es algunas canciones para el proyecto de Víctor y Gaba y bueno, estamos aquí en la disposición para que salga a cualquier evento y bueno, que Carleán también nos invite en cualquier evento que tenga. Miren, en esta oportunidad se dio el junte con ustedes, pero tal y como lo comentó Gaba al principio, en Venezuela se está haciendo muchísima música, hay muchísimos artistas, todos los días nacen talentos nuevos, ¿tienen por ahí a la vista algún artista con quien quisieran colaborar? Claro, hay muchísimos, está Razer Bucarelli, está Marcos MS, están obviamente que siguen trabajando por Venezuela Sisto, Juan Miguel, Arán, La Melodía Perfecta, yo creo que cualquier artista venezolano que esté dando un paso adelante, no tiene que estar pegado, sino que quiera luchar por lo que tiene, igual que nosotros que estamos literal comenzando y estamos tratando de levantar la bandera de Venezuela en alto, yo creo que sería un buen junte. Entonces, en Venezuela actualmente se está viendo mucho movimiento de unión y eso me encanta muchísimo, así como lo vemos en Colombia, así como lo vemos en Puerto Rico, así como lo vemos hasta en Estados Unidos y bueno, en Venezuela está llegando esa ola y nos encanta muchísimo saber que ahora sí todo el mundo como que se está uniendo y uno está cada quien en su esquina. Carleán, tienes digamos varios meses lanzando música, generando muchísimo éxito, ¿qué más tienes para este 2023? Mira, lo próximo que está por salir es un merengue que está buenísimo, que incluso Víctor tuvo parte de la composición junto a Marcos MS, que bueno, que son artistas realmente, que los admiro muchísimo y que le metieron muchísimo a este tema que yo sé que se lo van a disfrutar demasiado. Bien, bueno, para despedirse de los señores del Farandi, recuerden redes sociales y por supuesto invítelos a escuchar Reversa Remix. Claro que sí, a nuestra familia del Farandi, por aquí nos pueden buscar en todas las redes sociales como arroba victorigao, guión bajo oficial en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y también pueden buscar a Carleán como? Arroba es Carleán con K y M al final. Bien amigos del Farandi, yo soy Paula Hernández y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.